Chicos, tengo un anuncio muy guay que haceros. Pues efectivamente chicos, el vídeo de hoy va a ser bastante diferente porque no vamos a estar jugando a FIFA, sino que tengo que haceros un anuncio muy importante que va a cambiar algunas cosas por aquí. La respuesta está dentro de esta caja. No quiero daros mucho la turra, os lo voy a decir directamente porque no quiero alargarme. Es muy sencillo, simplemente vamos a empezar a colaborar con el canal de Twitch oficial del Real Madrid. A ver, a ver, que imagino que tendréis muchas dudas. La primera de todas, ¿esto es real? Sí, os lo juro, vamos a empezar a colaborar con el canal oficial de Twitch del Real Madrid. ¿En qué consiste la colaboración? De acuerdo, a mí me llamaron y me dijeron, oye Pablo, el Real Madrid quiere hacer una serie Road to Glory en Twitch y quiere que la presentes tú. Yo evidentemente dije, por supuesto. Como digo, se trata de una colaboración, no es que yo firme por el Madrid ni empiece a trabajar dentro del Real Madrid, lo mío va a seguir como siempre, pero yo en su canal de Twitch haré una serie de directos haciendo una serie Road to Glory. Vamos a empezar hablando primero de la serie y luego os contaré más cosas. Como digo, se trata de una serie Road to Glory. Para el que no lo sepa, una cuenta Road to Glory es una cuenta de FIFA 21 en la que no metes dinero. Todo lo que consigues es a base de jugar, de tradear, de hacer lo que tú quieras, pero sin meter FIFA Points. Pero tiene unas normas adicionales. La más importante de ellas es que solamente vamos a poder fichar jugadores de la plantilla actual del Real Madrid o iconos que jugaron en el Real Madrid. Es decir, no podemos fichar jugadores en activo que alguna vez jugaron en el Madrid, no podemos fichar jugadores que actualmente son de la plantilla del Real Madrid pero están cedidos en otros equipos, solamente los que ahora mismo tienen el escudito del Madrid. Además de eso, en todos los programas vamos a tener un invitado especial, que creo que todavía no os puedo decir quiénes son, pero ya os adelanto que os va a enamorar mucho. Es gente muy top, que conocéis y que os caen muy bien. El único que va a estar siempre ahí es el Menda, que soy el host del programa, por así decirlo, el presentador. Otra cosa importante, ¿cuándo son esos directos? Todos los jueves a las 6 y media hora española en el canal oficial de Twitch del Real Madrid. Os lo dejo abajo en la descripción para que le sigáis, para que activéis la campanita y os enteréis todos los jueves a las 6 y media de cuándo empieza el directo. Además, oye, toda la gente de Latinoamérica siempre me está diciendo que haga directos por la tarde, que por la mañana es muy temprano para ellos y demás, pues tenéis estos aquí perfectos para vosotros. Una cosa que quiero aclarar, por si acaso alguien se está liando, esto no tiene nada que ver con Dux. No significa ni que yo deje Dux, ni que Dux y el Madrid hacen algo, nada que ver. Esto es algo aparte por mi cuenta que yo colaboro con el Real Madrid, nada que ver. ¿En qué puede afectar esto al canal? Realmente nuestro contenido, tanto en Twitch como en YouTube, va a seguir siendo el mismo de siempre. Pero sí puede ser que de vez en cuando algún Food Champions, en vez de jugarlo con mi cuenta principal, me apetezca jugarlo con la Route to Glory, que creo que también nos va a venir bien para salir un poquito del pozo ese en el que estamos en Food Champions, que nos estamos encallando un poquito en oro 2 y no hacemos nada diferente. Pues de vez en cuando puedo jugar alguno con este que me apetezca y demás, y entonces los directos o los vídeos serán sobre el Food Champions que he jugado con esta cuenta. Pero yo creo que eso mola. Pero el resto, como digo, en mis directos, en mis vídeos y demás, va a seguir siendo como siempre. Este es el estado actual de la cuenta del Real Madrid. Como veis, está completamente virgen. Solamente he jugado 5 partidos, los que veis en el historial, que son los de clasificación a Division Rivals. He ganado 2, he empatado 2 y he perdido 1, por lo que me han puesto en cuarta división. Pero todavía no he jugado ningún partido de Rivals. Tenemos ahí 65.000 monedas para hacer fichajes, que será lo primero que hagamos en el directo ya de mañana a las 6 y media. Ya os digo, el invitado va a ser súper top. Lo primero que haremos será fichar nuestro primer equipo del Real Madrid. Seguramente juguemos algún partido con él y demás. Y a partir de ahí vamos a ir avanzando, consiguiendo monedas y fichando mejores jugadores, como digo, siempre del Madrid o iconos que hayan jugado en el Madrid. Yo creo que una primera plantilla que podríamos hacer sería algo así, parecido a esto. No sé si nos daría para Modric, pero si no, podemos hacer el invento que hacíamos nosotros al principio del juego, de meter aquí a Marcelo. Por química lo ponemos en una formación con 5 defensas o algo así. Algo parecido a esto podría ser nuestro primer equipo, pero claro, a partir de aquí tendríamos que empezar a fichar a Varane, a Sergio Ramos, a alguno de los Benzema especiales que hay, Valverde y Yves. Y además, como van a seguir saliendo cartas especiales del Madrid en SBC y demás, seguro, pues podremos utilizarlas también para nuestra plantilla. Algo parecido a esto yo creo que podría ser la primera versión que saquemos. Y luego iconos, simplemente se me han ocurrido estos. Obviamente los más súper caros va a ser complicado conseguirlos, pero cositas comunes y en Baby, Roberto Carlos Baby, Raúl Medio, Butragueño Baby... Creo que son cartas que tarde o temprano podríamos conseguir. Y al final, claro, tú las vas metiendo por aquí. Pones, por ejemplo, Roberto Carlos aquí y Mendy realmente lo pones de lateral derecho. Y nuestros dos delanteros por aquí, más o menos, con los cambios que vayamos haciendo, creo que tarde o temprano se puede quedar un equipo del Real Madrid muy guapo y va a quedar una serie muy chula. Quería sobre todo con este vídeo, aparte de anunciároslo, daros las gracias, porque todo este tipo de cosas a mí me salen gracias a vosotros, gracias al tremendo apoyo que le dais siempre a los directos, a los vídeos, el apoyo que me dais en redes sociales. Al final, gracias a eso, a mí me salen oportunidades como esta y por tanto, muchas gracias. Y simplemente pediros que una vez más me apoyéis en esto, creo que puede quedar algo muy guay y voy a necesitar todo vuestro apoyo allí en los directos del Real Madrid, sobre todo si queremos que de cara al año que viene, por ejemplo, se vuelva a hacer. Así que chicos, poquito más, recordaros una vez más que bajáis abajo a la descripción a seguir al Real Madrid en su canal de Twitch. Nos vemos por allí, a la Madrid. ¡Gracias!